Buenas tardes. Hoy toca una canción. Que no cunda el pánico. No la voy a cantar. Para eso hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo. No. Hay veces en que en una misma persona se juntan la condición de poeta y de músico. Y entonces las canciones pueden llegar a la categoría de sublimes. Entonces, yo os aconsejo que cuando escuchéis esta, vayáis corriendo a YouTube y busquéis la versión cantada, que es la buena. Para mí es una de las mejores y más sublimes canciones de amor con las que yo me he encontrado nunca. Como el primer día. Alberto Cortez. Te sigo queriendo como el primer día. Con esta alegría con que voy viviendo. Más que en el relevo de las cosas idas. En la expectativa de los logros nuevos. Como el primer día de un sentir primero. Como el alfarero de mi fantasía. Con la algarabía de un tamborilero. O el gemir austero de una letanía. Como el primer día. Como el primer día. Te sigo queriendo. Te sigo queriendo. Valga la osadía. Con la garantía de mis pobres sueños. Es decir, empeños. Porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo. Como el primer día. Como el primer beso. Y el primer exceso de melancolía. Como la folía del primer intento. Como el argumento de una profecía. Como el primer día. Te sigo queriendo. Te sigo queriendo. Si no lo diría. Sé que no podría con mis sentimientos. Lo que llevo dentro se convertiría. En una jauría de remordimientos. Como el primer día. Eres el velero. La estrella y el viento de mi travesía. Mi filosofía. Mi apasionamiento. Mi mejor acento. Mi soberanía. Como el primer día. Te sigo queriendo. Ahí queda eso. Como el primer día. Te sigo queriendo. Te sigo queriendo. Gracias por ver el video.